Me llamo Paco, nací en Madrid, estudié periodismo y de repente un día descubrí, conocí a una gente que vivía en el campo y descubrí que todavía había lugares en los cuales se podía vivir un poco así con esa intensidad que yo buscaba y que no encontraba en una ciudad. Paco tenía 24 años cuando llegó a Ainetto con otros cinco jóvenes a finales de la década de los 70. Nos metimos en una aldea que llevaba mucho tiempo abandonada, que no tenía luz, que no tenía agua y en un valle en el cual no conocíamos a nadie. Aquí seguimos, no es exactamente lo que queríamos pero se aproxima. Después de 40 años encontramos a Paco delante de su casa en Ainetto. Es uno de los 36 vecinos del pueblo. Y a lo largo de los años, pues bueno, hay agua corriente, hay teléfono, hay electricidad, hay internet, bastante buena conexión para lo que son las cosas. Y lo que es más extraordinario, hay escuela en funcionamiento. Una escuela unitaria en la que solo tenemos una clase y estamos todos los alumnos juntos. Ocho alumnos de infantil y primaria de 4 a 11 años. Y los pequeños además se motivan mucho al ver a los mayores, aunque sean solo un año o dos más mayores que ellos porque quieren aprender todo lo que ellos ya saben. La vida sencilla de Ainetto esconde lo excepcional. Aquí no existe la propiedad privada. Los habitantes han reconstruido las casas y las disfrutan gracias a un derecho de cesión administrativa. Solo la iglesia se ha quedado sin techo. Claro, no forma parte de la cesión. Y con la iglesia cuando hemos ido a preguntarles, han dicho que si queremos que lo arreglemos, pero que cesión ellos no nos hacen ni cesión de uso ni nada. Entonces, como no nos fiamos mucho. Unos como Felipe viven de la fabricación de cerveza artesanal. Se alquila una casa rural perfectamente acondicionada y respetuosa con la arquitectura del Alto Aragón. Paco ejerce el oficio de periodista y traductor de libros desde casa. No me arrepiento de nada, en absoluto. Estoy muy satisfecho. La pena es que algo que yo creo que es posible y que no cuesta tanto, no vea que sale más como hongos por todas partes. Creo que después de 40 años ya nadie nos puede decir que esto sea un experimento de hippie. Aunque así les conocían por todo el valle, aquellos hippies de los 80 ofrecen hoy un proyecto consolidado de recuperación de vida rural. Al final no era ninguna utopía, solo se atrevieron a ser realistas y pedir lo imposible. Os voy a buscar Val. Venga, una, dos, cuatro. Adiós. 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 Adiós.